¡Padre, está aquí! ¡Me alegro tanto de volver a verte! ¡Sabía que estabas viva! ¡Hola! ¿Puedes resucitar una cabeza? No sé si entiendo lo que... Oye, ¿de dónde las sacaste? Las flechas. ¡Entrégamelas! ¡Ahora! ¡Son un regalo! Haz lo que dice, niño. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Dilo! ¡Lo entiendo! Si las veo, las destruiré. Solo pido eso. Perdóname. Por favor, toma mis flechas a cambio. Yo no las necesito más. Ahora, ¿qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Tú lo mataste? A petición suya. Afirmaba que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que oíste bien? ¿Por favor? Llévalo a la mesa. ¡Hey, Millie! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a ver. Bueno. Por suerte no se ha deteriorado mucho y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas del mundo, tenías que cortar esta. Espero que sepan lo que hacen. Ahora, mantén la cabeza bajo el agua y no la sueltes. De verdad. Con eso. ¿Funcionó? Déjame ver. Mimir, ¿estás ahí? Sí. ¿Bien? Hola, Freya. Cuánto tiempo. Te ves bien. Si hice esto, fue por ellos. Porque en cuanto a mí, mejor te hubieras quedado muerto. Haría reverencia si pudiera, majestad. Perdóneme. Si hubiera sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, nunca se los habría propuesto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿Qué? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando corra la voz de que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Líder de los Banner, alguna vez. Pero no más. ¿No creías que era importante decírmelo? ¿De verdad me vas a hacer monear a mí justo por eso? Nos vamos, niño. Pero... Ahora... De nada. ¿Por qué hiciste eso? Ella no es confiable. ¿Por qué es una diosa? No has aprendido nada, niño. Pero nos ha ayudado mucho. Mintió. Algunas personas valoran su privacidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando necesite tu consejo cabeza, te lo pediré. Me parece bien. Llévame al templo de Tyr en el Lago de los Nueve y te llevaré a Jottenheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay en él? Solo el último gigante vivo en Midgard. ¿Quién mejor que un gigante para guiarnos? ¿La serpiente del mundo? Espera, ¿puedes comunicarte con ella? Así es. Habla una lengua oscura, más antigua que las mismas montañas. No hay nadie en Midgard que pueda hablarla. Bueno, excepto yo. ¿En serio? Es cierto. Pese a las apariencias, Jormungandr es un conversador brillante.